Estamos de regreso en lo que debes saber, muchísimas gracias por continuar en sintonía con nosotros. Recuerda que se puede suscribir a nuestros canales de YouTube como Luna TV en vivo y Luna TV Canal 53. Y continuando con más informaciones, siguen las protestas en la República Dominicana y representantes de diferentes instituciones fueron frente al Palacio Nacional exigiéndole al gobierno el cese de los desalojos que se están haciendo de manera acelerada en todo el país. Gracias. 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 Y así anda la delincuencia en la República Dominicana. A diario escuchamos denuncias de robos, atracos y las personas no se sienten seguras ni en su propia residencia. Gracias. Gracias.